El reto, el reto que tiene, el saber que podemos volver a ascender, entonces lo platicamos porque sabemos que es difícil de bajar de categoría, pero esta es la posibilidad de volver a ascender, entonces es un reto bonito que lo vamos a enfrentar. Bien, en las dos creo que me gusta, me gusta jugar tanto por fuera como por dentro, entonces ahí ya estaremos a la disposición de lo que diga el profe Gaby. No, era falso, estábamos arreglando el tema del contrato, sí había escuchado, pero no, o sea, estábamos nomás esperando que se resolviera el tema contractual, pero estábamos a la disposición de venir para acá.